¿Qué es la palabra de la diputada Camaño? Tiene la palabra la diputada Camaño. Bueno, después le voy a dar la palabra a alguno. Justo hoy que lo reivindicamos como presidente. Presidente, ayer en la reunión de labor parlamentaria nos encontramos con este tema que estábamos a punto de no poder tratarlo porque habíamos obviado alguna comisión, no vamos a adentrarnos en el tema. Y debo decir que hubo una muy buena predisposición por parte de nuestros colegas del Frente para la Victoria y con un trabajo muy importante que hizo el diputado Marcos Lavaña, creo que con la gente del Poder Ejecutivo Nacional, de Jefatura, de Parques, pudimos lograr en principio tener los dos tercios que se necesitan para incorporar el tema y estar debatiéndolo. La Argentina tiene 61 áreas protegidas costero-marinas. Hay parques nacionales, hay reservas provinciales, hay reservas municipales y hay reservas de biosfera. Todo esto nosotros lo tenemos en lo que se denomina el Sistema Federal de Áreas Protegidas. En este marco, en agosto del 2013, por la Ley 26.875 a iniciativas del Poder Ejecutivo de ese momento, creamos la primer área que no tenía jurisdicción provincial, que es el Banco Woodburg I. Los siguientes parques marinos que creamos por ley fueron interjuridiccionales, o sea, vinieron al recinto de la Cámara con el acuerdo provincia-nación respectivo para poder convertirse en ley. Y así fue como creamos el Patagonia Austral con la Ley 26.446, el Maquenque con la Ley 26.817 y lo último que hicimos ya en los tramos finales de la gestión del gobierno anterior, la Isla Pingüino con la Ley 26.818, muy esperado por la gente de la Ciencia en Puerto Deseado. En noviembre del 2014, señor Presidente, Argentina sancionó la Ley 27.037 que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, S-N-A-M-P. Y esta es la norma que le brinda el marco legal para la creación de áreas marinas protegidas por fuera de las jurisdicciones provinciales. Nosotros hoy vamos a crear dos áreas. En ese contexto, se sumó el proyecto Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero-Marina en áreas ecológicas claves y aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca. Mediante este sistema, señor Presidente, se identificaron ocho áreas de importancia biológica y ecológica siguiendo los criterios del convenio sobre la diversidad biológica. Quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo este debate para que más áreas marinas puedan llegar a constituirse en reservorio, no de nosotros, de la humanidad. Porque como bien dijo la miembro informante, lo que estamos haciendo es ir a tono con uno de los problemas más serios e ingratamente ignorados por la dirigencia política del mundo, que es el cambio climático. Yo la verdad es que, le decía recién a mi colega Grandinetti, siento una enorme felicidad en esta sesión, porque hemos venido, y digo, el encargado de parques nacionales se va con la mochila llena, hemos venido a hacer una muy buena faena para cuidar el planeta. Así que debemos estar muy contentos con esto. El material que se constituyó en la identificación de las áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas a proteger, áreas marinas a proteger, es el documento base para que hayamos elaborado el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en el año 2016. Y que es, de alguna manera, que son, de alguna manera, los pilares fundacionales de un proyecto que se trajo aquí y bienvenido sea la continuidad de este tipo de políticas de Estado denominado Pampa Azul. Con un eslogan que dice que no tenemos verde si no tenemos azul. Y cuánta verdad hay en ese eslogan. Atrás, señor presidente, de esto, que en la burocracia de la alfombra roja, como yo digo, nosotros tomamos la decisión o no de hacer, hay cientos de personas que protegen nuestros parques nacionales y hay cientos de científicos que estudian cada una de las especies que están en diferentes estadios del peligro de extinción y de resguardo que le debemos. De eso se trata, señor presidente, esta oportunidad que nos estamos dando de lograr los consensos que se necesitan para poder hoy salir muy orgullosos de acá adentro diciendo que hemos protegido, una tiene 80.000 y pico y la otra, si no me equivoco, diputada, corríjame, tiene 28.000 y pico. O sea, son los kilómetros marinos que vamos a proteger, las especies que vamos a proteger de la depredación que a veces con una visión demasiado economicista no logramos tener la responsabilidad de hacerlo. Así que yo siento, señor presidente, una enorme felicidad de que hoy estemos planteando la posibilidad de continuar protegiendo nuestro mar. Gracias, señora diputada.